El otro día compré un... Porque lo compré, lo compré, porque no... Ya me daba vergüenza devolverlo. Compré un chocolatín, un chocolate de sufrir. 150 pesos. A 150 pesos. Error en comprarlo. Bueno, ¿qué querés? No, no, porque el consumidor también tiene esa herramienta. Vos no tenés que convalidar ese precio. ¿Pero qué me hago para comer el chocolate? No lo comas. O comprate otro de otra marca, uno más económico. Bueno, a eso nos llevan, Chichi. Vos fijate el tema, ¿no? De que no podemos ni darnos gusto a aquellos que laburamos todo el día. Porque pagamos un chocolate y más de 100 mangos. No, no, sí te podés dar el gusto. Ahora, si lo pagaste, no te quejes. ¿Entendés? No te quejes. No, porque nadie te puso un revólver en la cabeza para que vos comas ese chocolate. Podés elegir otra marca o algo más económico. A ver, pimpido. Contestale vos, contestale vos. Porque yo no le quiero contestar. De ninguna manera ese puede ser el criterio. De ninguna manera. Mirá, acá las dos personas que han hablado antes salteando a Javier, ¿no? Han dicho dos cosas muy importantes. Que la inflación mayorista todavía no ha terminado de expresarse en la minorista. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, eso quiere decir que el comerciante que va al público, supongo que William me va a dar la razón, juega un poco, juega un poco, trata de tener una oferta, o sea, porque no quiere perder clientela, baja su tasa de ganancia, pero no puede tampoco tanto, ni el pequeño comerciante, ni tampoco los grandes. Entonces, de pronto vos ves que tratan de poner una oferta, pero después tiene que terminar como, vos fijate en el fin de semana, Coto ofertando carne de cerdo. ¿Y por qué? Porque no tiene posibilidad de ofertar la carne de vaca, porque se vino a las nubes el precio. ¿Y sabe por qué se vino a las nubes el precio? No porque nosotros convalidemos, dejemos de convalidar, sino porque el gobierno ha tenido la brillante idea de exportar la carne que comemos los argentinos y no poner nada en el medio para cuidar nuestros precios, que es lo que hacían las retenciones cuando discutíamos eso. Le ponen retenciones a la industria, pero permite que se lleven los chinos, que escúchame, los chinos son un barril sin fondo, son 30 veces lo que somos nosotros, ya no empezó a consumir, son barril sin fondo. Si vos le vendés... 300 veces, pim, pim, son 1.200, 1.500 millones de habitantes, nosotros somos 44. Claro, claro, tenés razón. Lo que te quiero decir es que si el gobierno toma una medida como esa y se van a gloria de que le está vendiendo la carne que debería vender William en la carnicería, no es que nosotros le convalidamos el precio o no tenemos que comer un chocolatín, tenemos que terminar con... A ver, el tema es que estamos... A ver, no podés estar actualizado en todos los precios, te parece normal, digamos, si vos me decís cuánto vale un chocolate, digo 100 pesos. 150. Es así. ¿Te podés sumar a lo tanto más de la carne, Chiche? Si vos me decís que no hay corte de menos de 300 pesos de carne, es un delirio. Cuesta encontrar. Sí, hay, 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 pero cuesta encontrar, estoy diciendo, y los cortes más económicos, William. Claro, sí, sí, sí. Vos a profis, paleta, todas esas cosas vas a conseguir más. Claro, Chiche, vos podés no comer el chocolate. Pero no podés no comer carne. No. ¿Y qué haces con un medicamento? Claro. No, no, medicamento. Estaba pensando en eso, estaba pensando en los medicamentos. Yo lo que quiero es ir a Pimpi, quiero ir a Leo y quiero ir a William para que me digas cómo va a repercutir esto en la campaña y cómo va a repercutir en la elección. Porque esta es la realidad con la que chocamos todos los días. Definir el Pimpi en este momento desde el punto de vista de los precios y consumo. Eso es lo que te decía recién. Hablar de precios, cuidado, es una cosa que sirve de marketing. Lo cierto es que si la economía está como está en la Argentina, desastre para las familias, desastre para las pequeñas, desastre para las medianas, para los comercios de vecindad, para los supermercados, para las grandes, top, porque no hay nadie que pueda hacer negocio hoy en la Argentina. Bueno, no hay precio, cuidado, que valga. No podés transferirle al ama de casa, al consumidor, la responsabilidad sobre los precios. La economía tiene que dar las condiciones para que los negocios existan. Estamos en una situación límite, Chiche. Estamos en una situación límite. En cada sector estamos en una situación límite. Definime, Alberto, lo que me contabas antes de la carne. Te interrumpimos. Sí, está mal y va peor porque con estos precios la gente se está retirando. ¿Ahora con qué reemplaza la carne? Hoy no tiene mucho su producto porque la carne no tiene su producto. El cerdo es caro y el pollo se fue a las nubes esta semana que pasó, el viernes. Pero el cerdo está más barato. De hecho, dice el típico... Muy poquitito, muy poquitito. Una bondiola de cerdo, hoy en una carnicería buena, 230, 140 pesos, que llevan en su rasco, de paleta. O sea que el cerdo no se lo ha cuidado como se lo debería haber cuidado, o sea, dándole al productor lo que necesitan para trabajar y haber tenido un sustituto de la carne. La carne no tiene sustituto y arrastra todo, arrastra todo. Lo que no entiendo bien, ¿el gobierno oye esto o el negocio no oye bien? No, ellos tienen una concepción, ya lo hemos dicho muchas veces acá, ellos tienen una concepción completamente distinta de país. Ellos piensan en un país agro, minero, exportador, con servicios financieros y una estructura social distinta a la que tenemos o teníamos, porque ya se viene modificando, hasta que asumí este gobierno donde tenías 10% de clase alta, 30% de clase media y el resto, un 60% de clase baja. Ahora, esa estructura no se sostiene con un modelo económico agro, minero, exportador, porque no estás exportando valor agregado. Solo pueden ganar si nosotros nos equivocamos muy mucho. Fíjate, ahora te dicen que van a hacer 20% de descuento en las tarifas de gas. Sobre el 80% de aumento. O sea, la otra vez te decía Moreno a vos que la tarifa debería ser la cuarta parte. Te voy a ir y te explicó por qué. Porque el costo de la producción del gas, como ellos lo dolarizan, te están cobrando a vos, o sea, no están pensando en gobernar para la Argentina, gobiernan para ese modelo de una Argentina, de mil familias para mil familias. Eso se tiene que terminar, ¿por qué? Imposible para cualquier negocio. Como mínimo el 30%. Y un piso del 30% tiene el gobierno. ¿Qué, qué? Un piso del 30% tiene el gobierno. Yo lo tengo en el país. Sí, pero esa es otra cosa. Yo lo tengo en 26% total del país. Sí, pero esa es otra cosa. No quiere decir que los votantes del gobierno sean beneficiarios de su política. Eso, vos has visto que hay una cierta... No, son igual de víctimas. Una parte por lo menos. Yo digo cuál es el concepto de este gobierno. Entonces, eso tiene que cambiar, porque no hay manera de que el país exista. ¿Sabe qué está ocurriendo hoy, Chiche? Que personas que habían cambiado el pico de su cocina para poder sumarse al gas natural, ahora están volviendo a cambiarlo para volver a la garrafa, porque con la garrafa controlan su gasto. Tendrán muchísimo menos confort, porque la usan mientras la pueden... Igual lo estafan, Pimpy, porque es más caro el gas de la garrafa. Sí, bueno, pero mientras lo pueden pagar. Te quiero decir, las soluciones individuales, y esto va para vos, Javier, las soluciones individuales, por supuesto que uno siempre las inventa, pero el concepto de un país tiene que ser solidario y colectivo. Pero, Agabier, expliquemos de qué estamos hablando del gas. Poneme la placa, por favor. Dale. La gente volviendo a la garrafa, ¿no te parece? Sí.